El sábado 17 de enero se llevó con gran éxito en la provincia de Chepe en la primera convocatoria del reality marinera con las estrellas, donde cientos de parejas buscan ser partícipes de esta gran campaña. Ricardo Rodríguez, productor de GB Producciones, dio sus apreciaciones ante la acogida a esta convocatoria. Hemos elegido ya cuatro representantes de acá en la ciudad para pasar a una última etapa en Trujillo y sobre todo la calidad de personas que han venido a bailar, porque generalmente en un casting de baile tiene mucha gente que no sabe ni bailar, pero le gusta participar. En este caso todos los que han venido a bailar, bailan estupendo, de verdad que sí. Por su parte, María Fe Subiría, gerente de Pilsen Trujillo, empresa organizadora del evento, dio a conocer las fechas de las siguientes convocatorias a fin de que los amantes de la marinera formen parte de este ambicioso proyecto. Invitamos a todos este 20 de enero en Virú y este 24 en Trujillo, desde las 8 de la mañana, a participar del casting de Marinera con las Estrellas. Solo tienen que presentar seis chapas de Pils en Trujillo y ser mayores de edad para disfrutar y participar de este gran concurso y esta gran oportunidad. Los ocho seleccionados estarán en la gran final, que es el 7 de febrero, con Quisela Valcarce. ¡Suscríbete al canal!